Gracias. Bueno, pues ahora por aquí vemos ya el final de la mani. Cada presidente entra, se roba. Adelantamos y ya hemos terminado. Acabamos de salir de la manifestación, ahora está la policía. Al sistema de gobierno no está bien. ¿No? No me deja. La poli no me deja. Dejamos el capítulo anterior bloqueados en una manifestación y donde parecía que la poli no me dejaba seguir. No, la poli no. Debe ser que hay más manifestaciones. Sí, claro que me dejan. Gracias. Gracias, hombre. Que tengan buen día. Chao. O sea, igual van 20 policías en el pick-up. Bueno, pues ya está. Hemos salido de la manifestación. ¡Vámonos, chavales! Ahora sí que sí. Por fin anda la carretera y encima, pues claro, como ha habido tal atascón, para allá no hay casi tráfico. Bueno, a ver si somos capaces de no mojarnos hoy. Sería maravilloso, ¿verdad? Va a ser repetitivo en la trama. Yo... ¡Oh, shit! Vamos a 34 minutos de Cobán, que es donde vamos. Y ahí está Ignacio, que lleva 20 años en Guatemala, pero paisano. Que se dedica al cardamomo. Que es algo interesante, que quiero que me cuente. Me dirijo a Cobán, la tercera ciudad más importante del país, y el epicentro del negocio del cardamomo. Un cultivo muy popular en esta zona, y que para mí va a suponer una excelente excusa para empezar un viaje muy motero por una de las zonas más espectaculares del país. Hola. ¿Ignacio es acá? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ignacio es aquí? ¿Ignacio es aquí? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Ignacio. Carlos. Estamos en San Juan Chamelco, y vamos camino de Santa Cruz a visitar un amigo muy particular, que se llama... Papico. Papico. Ha sido en Guatemala, no aquí en Alta Arapaz, pero sí guatemalteco. Soy de Salamanca, de Pío Rodrigo, pero crecí en Barcelona, y vivo en Guatemala. Trabajo en el cardamomo, en la exportación de cardamomo. Y se dedica usted al cardamomo desde hace un par de meses o tres, ¿no? Desde 1980, más o menos, y sigo aprendiendo un montón de cosas que no sabía todavía. En los próximos días voy a recorrer la zona denominada como Alta Verapaz, que además del homenaje motero que me espera, me va a llevar por enormes bosques de cardamomo, un cultivo de vital importancia para la economía de esta parte del país, y que como suele pasar, va a ser lo que me abra las puertas de otras muchas cosas. Bueno, queridos, pues seguimos, bueno, seguimos. Casi empezamos. Guatemala, realmente, porque he estado ahí en casa de Ignacio, que la verdad es que me ha tratado espectacularmente bien, y se dedica al cardamomo, como muchísima gente de esta zona. Guatemala es el principal país productor y exportador de cardamomo. Es un nicho muy particular, muy específico. Esto es, aparte de muy bonito, por cierto, creo que son plantaciones de café. Y sí que es café, y sí que es muy bonito. Guatemala es un país con mucha tradición agrícola, figurando entre los primeros productores de plátano, caña de azúcar o café. Pero en lo que es líder mundial indiscutible es en la producción y exportación de cardamomo. Sí, el mayor productor de cardamomo del mundo es Guatemala. Pues la India también, pero la India con 1.300 bocas que alimentar cada día. Es mucho pensar en exportar cardamomo cuando hay 50 millones de gente que quiere comer. La verdad es que yo no tenía ni idea ni de lo que era el cardamomo. El cardamomo pertenece a la familia del jengibre y de la cúrcuma. Muy poco conocido, pero sobre todo muy aromático. Es un boticario alemán que le dio unas semillas a su hijo, el hijo las trajo, las sembró y pegó. Pero mucho menos de todo el negocio y lo que supone históricamente para Guatemala y para esta zona. Para unos una mina de oro, para otros es un suplicio porque especulan, pierden y se ven perseguidos. Yo personalmente considero que es un cultivo extremadamente bondadoso. En Guatemala se produce el 80% de la producción mundial de cardamomo. ¿A cuánta gente da trabajo el cardamomo? Como a millón y medio de gente. Y en esta zona casi todo el mundo cultiva cardamomo, tanto pequeños como grandes propietarios de tierra. En el campo la familia es la que corta. Pero curiosamente aquí no hay cultura ni consumo. La casi totalidad se exporta. Digamos que la producción principal sí que está en manos de pocos. De los exportadores grandes. Y por tanto, al no ser un producto de consumo nacional ni de primera necesidad, tiene una peculiaridad. Pues el cardamomo no tiene ninguna legislación. Tú compras el precio que querés. No hay una bolsa, no hay nada que regule. Es un buen chisme. Ah, si aquel es el chismoso. Él dijo que el cardamomo fulano tal lo compró bien caro y se puso precio caro a las 10 de la mañana. Es un desmadre de precios. Es un caos el martes. Es un caos. Por eso es que nunca hay que comprar el lunes. Muchas ganas de voto. A ver si ya también se termina el asfalto y empezamos en terracería. Tu primer aliado es el banco. Entonces si ya tu papá es el dueño del 50% de las acciones del banco, tu carrera en el cardamomo está asegurado. Definitivamente. Porque quiere chorros increíbles de plata. Hemos salido de la ruta ya principal y ya nos estamos acercando, creo que hacia la terracería. Estamos bajando 1500 metros. Porque también hay otro enorme problema. El valor agregado que produce la transformación es muy bajo. Hay unos deslaves exagerados en esta carretera, pero exageradísimos. Una tecnología arcaica, pero arcaica así, rupestre. Deja plata, pero no nos educa, no nos supera. El plan es que no hay plan. Y aquí no hay guión que valga. Por eso, el propio viaje y sus acontecimientos van a ir, como siempre, marcando la ruta. Desde que llegué a Guatemala, el cardamomo empezó a sonar una y otra vez. Y me generó la suficiente curiosidad como para seguir su rastro y utilizarlo de excusa para avanzar y llegar a lugares recónditos. Y allá que vamos. Ahora veamos qué nos tiene preparado el guionista. El primer pueblo es Tamaú y el siguiente es Tukurú. Y en Tukurú hay un hotel. Y yo creo que hoy, porque se va a poner a llover right now, pues nos vamos a meter en un hotel. Porque acampar no va a ser muy agradable, ¿no? Uff, llevo mucho sin acampar. Tukurú. ¿Sabe usted dónde hay un hotel? ¿Qué? Sí. Vaya plaza de toros, ¿no? Para mí solo. Este hotel, la verdad, es que calidad-precio es de lo mejor que he estado en los últimos años. O sea, 12 euros, este pedazo de habitación, todo súper limpio. Dentro de un ratito vamos a dejar ya el asfalto, creo, y vamos a hacer una ruta que me han pasado. Son unos tracks que me ha pasado Alex. Aquí en Guatemala tenemos este conocido Valle del Polo Chic. Voy a hacer una parte, luego subo, no sé qué, y luego voy a enganchar. De un trapo donde hay unos túneles de cardamomo. Los túneles de cardamomo. Es un producto icónico del país y muy conocido a nivel mundial. A esa parte le tengo especial ganas. Creo que va a estar muy bonita. Así que vámonos, ¿no? Que ya está bien. Vala, vámonos. Tengo unas ganas de off. Bueno, pues esto es Tucurú, que ayer lo vimos de noche. Pues vaya berenjenal urbano, ¿no? Nos vemos. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Vaya berenjenal, ¿no? Está toda la ciudad rota, ¿no? Toda la ciudad rota. No entienden mis chistes. Cosa que tampoco me extraña, porque ni yo los entiendo a veces. Hola, buenas tardes. Nada, nada. Les saludaba nada más. Gracias, hombre. Gracias, hombre. Tucurucucú. Tucurucucú. Yo debería comprar agua. Un litro. Un galón. Un galoncito, ¿no? Pues está súper agradable esta carretera, ¿eh? Estoy sin comer, por cierto. Y es la una. Estamos llegando a algo. Aquí hay como una especie de cruce o Santa Catalina la Tinta. Ahí vamos. Está buenísimo el jugo este. ¿De qué es? ¿De plátano? Banano, melón y papay. Melón y papay. Está muy bueno, ¿eh? Gracias. Está buenísimo. Bueno, pues hemos comido... Creo que no vamos a llegar nunca a ningún sitio. Ahora sí. Santa Catalina la Tinta. Vamos a darle un poco de puño, ¿no? Me dirijo hacia la primera ruta off que voy a hacer en Guatemala. Y estoy ilusionado como un niño pequeño. Yo creo que los túneles de cardamomo van por ahí. Esto se está poniendo muy bonito, ¿no? Otro deslave. Mira, mira qué pedrolón. Mira qué pedrolón. Con unos colores muy, muy especiales esto, ¿eh? Los túneles de cardamomo van a servirme para reencontrarme con la esencia de este viaje y de esta vida. Uy, chaval. ¿Qué no es otra? Época de lluvias. Que perderme lo máximo posible. Bueno, pues hala. Empezamos el off-road. Empezamos la tierra, que más bien es de la barra. ¡Adiós! Bueno, pues estos son los túneles de cardamomo. De momento, qué gusto salirse de la carretera. Debería de bajar la presión de los neumáticos. Ya lo sabéis, ¿no? ¡Qué bonito camino! ¿No? Bueno, pues empieza el barro. ¿Cómo lo veis? ¡Qué divertido! Y viajar en moto y por mi cuenta, sin tener ni idea de lo que me voy a encontrar, me va mostrando realidades que no sabía que existían o, al menos, que no recordaba. Por ejemplo, que estoy en zona de grandes latifundios y, por tanto, muchos caminos son privados. Y otra, que la inmensa mayoría de la gente que habita estas tierras, o no habla español, o lo habla a medias. ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está cerrado esto? Sí. ¿Siempre o desde ahora? Ah, sí. ¿Cómo está? Bien, pues. Yo soy Carlos, soy español, soy turista. ¿Y está cerrado? Juan Carlos. Yo me llamo Carlos. ¿Es privado o qué? Pues no sé, pero no, es que... ¡Ay, déjame pasar, hombre! Necesitas DPI. ¿Cómo? ¿DPI? Sí. ¿Qué es el DPI? El DPI, sé cómo se llama. No sé lo que es el DPI. Un DPI fue donde naciste. ¡Ah, mi DNI! Sí, yo le enseño, claro. No lo entendía, perdón. No lo entendía, perdón. ¿Qué? Es culpable. No, me moleste. No, es trabajo. Sí, me lo hace muy bien. Sí, es obligato. ¿Qué le salve? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿Yo? Sí. ¡Español! ¿Cómo? ¿Que de dónde soy yo? Sí. ¡Español! ¿Español de dónde? De Madrid. ¿Aquí a huevo? No, de España. ¡No! Yo creo que se está confundiendo con otra persona. Me ha confundido con otra persona que va a Juan Carlos. Creo que esto no va a quedar aquí. Bueno, vamos a entrar antes de que se arrepienta porque creo que me están dejando pasar pensando que soy una persona. ¡Gracias! 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 Pues aprovechemos antes de que llueva porque... Finalmente, todo llega. Poco a poco me voy sumergiendo donde quiero estar. Por caminos alejados del ruido. Pero que me lleven a lugares interesantes y con un motivo. Como en este caso, el cardamomo. Vale, pues nada, esto es, como podéis ver, cardamomo por todos los lados. Lo que pasa es que ahora no es época, creo, de recogida. Y a todo esto, no sé si os acordáis, pero en los próximos días tengo que decidir con qué moto voy a seguir el camino hacia el sur. Si con esta o con la 800 aligerada. Así que habrá que estar muy atentos a cómo se comporta en estos terrenos. Porque hace mucho que no se cae y parece que ya se me ha olvidado lo que cuesta levantarla. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado girada el... Se me ha quedado girada el manillar. ¿Se ha caído la bolsa o qué? ¿Qué mierda ha pasado? ¿Se me ha quedado girado el manillar? ¿Habrá sido la bolsa esta que iba mal agarrada? Y ha hecho... ¡Joder, macho! ¿Qué movida? No sé si se habrá visto, pero de repente no giraba. ¿Creéis que la puedo levantar sin quitar esta? Yo creo que sí. Sí, pues los huevos. Es que no quiero quitar esta porque quiero ver si ha sido esto o no. ¡Ah, no, coño! ¡Mira lo que es! ¡Hala! ¡Mira lo que es! ¡Mira! ¡Qué fuerte, macho! Se ha caído esto. Ahí dentro. Se ha hecho tope. Y al girar... ¡Joder, qué susto, eh! Pues no. No la levanto. ¡Hostia, qué movida, eh! Desde Baja California no se me caía, claro. Porque desde Baja California no hacía nada difícil, realmente. Y esto tampoco lo es. Con lo bien que estaba yo sin que se me cayera la moto. ¡Ah! 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 ¡Qué tontería más grande! ¡Ah! ¡Qué mala jugada! ¡Meno mal que no ha llovido! ¡Uy! ¡Han llovido anoche! ¡Barrito! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Está cerrado? ¿Puedo pasar o no? Ah, perfecto. Hola. Que tengan buen día. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Llevo un bicho en un ojo en la izquierda. Buenas tardes. Y no me lo puedo quitar bajo riesgo de caernos. Pero me está jodiendo vivo el cabrón. A una, dos y tres. Y gafas puestas. Uff, ¿ves qué? Las distracciones son lo que... Uff, está resbaladito esto, eh. Llevo la presión a tope. Es que yo aquí, si puedo aguantar con la presión alta, aguanto. Buenas tardes. Madre mía, cómo está el camino, eh. Hacia el pavimento voy bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Vienen de trabajar? Sí. ¿Del cardamomo? Sí. Le sopan los cardamomos. ¿Y qué tal? ¿Se vive bien con eso? ¿Se gana bien? Sí. ¿Pero es suya la finca, no? No. ¿Trabajan para alguien? Sí. ¿Todo el mundo trabaja en el cardamomo acá? Todo el mundo trabaja. Ahorita sí son cardamomos. ¿Y ahora es época de recoger o...? Falta como un mes. Ajá. ¿Y ahora están limpiando? Ya casi ya están limpiados. Primero limpian y luego ya recogen. Sí. Primero limpia y espera coser. ¿Pero viven ustedes bien? Ajá. Estamos afectados con la coronavirus. Pues nada, señores. Encantado de conocerles. Pues la verdad es que es el momento de acampar, pero habría que encontrar un sitio cubierto. Complicadísimo, ¿no? ¡Qué buena portería! ¡Epa! ¡Qué bonito ahí, eh! Vaya buen paisaje, ¿no? ¡Qué bonito! La bajada, el río ahí. Bueno, lo de acampar ya obviamente se me quitó toda la ilusión porque está todo súper habitado ya. Bueno, pues seguimos. Y ya sinceramente habría que buscar un lugar donde dormir porque no quiero que me pille la lluvia. Nada, hombre. Fumigue, fumigue. Creo que está armado como... Justito, justito, eh. Hemos llegado ya ha arrancado la lluvia. La verdad, que va a estar bastante absurdo acampar en los próximos días, porque... Pau, me encuentro un sitio con un tejadito. Y luego los hoteles son súper baratos. Está complicado lo de acampar, eh. Ayer estuve mucho rato pensando en acampar. Claro, es que está toda la noche lloviendo. Acampar, para meterse en la tienda de campaña. Hoy tengo un día bastante interesante. Creo que voy a hacer una ruta muy bonita hacia una finca que se llama la finca Yaipur. Estoy en la tinta y voy a salir hoy, pero dentro de un rato. Y voy por terracería y voy grabando, entonces voy muy lento. Yo creo que puede que llegue hoy a lo más tardar mañana. Y ahí he quedado mañana con Lito, que es un amigo de Ignacio. Sí, mañana sí puedo estar por allá. Hoy sí no me daría tiempo de llegar, porque es como ya es por la hora, va. No, perfecto. Lo único, tú puedes dejar avisar en la finca que me abran alguien y yo pueda acampar ahí o algo. Que se dedica al cardamomo. Como ya habréis podido observar, ya me ha dado por el cardamomo y ya estoy flipado. Ya quiero saberlo todo. Tú no te preocupes. De cualquier manera, hoy me logro comunicar con él y le voy a decir que te abra un cuarto ahí para que te quedes a dormir. Entonces Lito tiene una finca de cardamomo y me va a enseñar. Gracias. De nada, que tenga un buen día. Solo consejo, Carlos, no vayas a viajar de noche en un área que no conoces, porque la gente cuando no lo conoce a uno puede tener unos problemas. Sí, lo sé, lo sé. Voy con mucha precaución, no te preocupes. Te agradezco. Perfecto. Vamos. Chao. Gracias por todo. Bueno, vámonos. Tenemos un trozo de asfalto. Me dirijo a la finca Yalipur por un camino que puede tener alguna complicación por las pendientes y por el barro. Mi idea, como siempre y aunque no os lo creáis, es llegar de día. Pero es que especialmente hoy me han advertido por activa y por pasiva que no llegue de noche a una zona tan aislada. Estoy un poco perdido, ya os lo digo. Pero también es verdad que he vuelto a tardar más de la cuenta en salir. Creo que he tenido un pequeño error de cálculo por no preparar la ruta esta mañana. Y también que me he perdido hasta encontrar el track. Creo que ya estoy en el camino correcto. Desastre. Pero es que además puede que la cosa hoy se complique desde el principio y por cosas ajenas a mí. Hoy la verdad es que no me gustaría nada que se me hiciera el avance. Me voy relajando porque estoy un poco tenso, porque me he confundido, pero no tenía muy claro hacia dónde iba. ¿Y ahora qué? ¿Izquierda o derecha? ¿Por allá o qué? ¡Qué olor de bosque! ¿Y esto qué será? Mira, el cardamomo. Todo lleno de cardamomo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, caballero! ¿Cómo está? ¿Y dónde se diga? No, Hacienda Yaipur. ¡Ah! Y hasta ahorita, ¿dónde vas? ¡Ahí! ¡Hacienda Yaipur! ¡Ahí! ¡Hacienda Yaipur! Aquí, Hacienda Yaipur. Está antes del pueblo este. Es que no veo bien. Tengo ya una edad muy mala. La Win se llama el pueblo, ¿no? ¡Lanquín! ¡Ya! ¡Ah, ya! Pero voy antes. Antes del Anquín hay un sitio que se llama Hacienda Yaipur. Voy ahí. ¿Desacupur? ¡Yaipur! 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 Hacienda Yaipur. Disculpe, los documentos los vas a... ¿Documentos? Sí, lo que quiera usted. Lo que usted me diga. Sí. Porque es... ... ... ... ... LáÖ ... ... I gal�� ... ....